Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Fortnite Y como en todas las semanas suelo hacer donde está el medallón oculto de la semana Así que estamos en la semana 2 de la temporada número 6 y vamos a ir al lugar donde se recoge Esto os recuerdo que solo lo tenéis si tenéis el pase de batalla comprado de la temporada Y si tenéis los desafíos hechos de la semana, que como veis yo tengo el de la 1 y el de la 2 Bueno pues cuando completas los desafíos de la semana 2 te dan esta pantalla de carga Que ahora os mostraré donde está el medallón Pero mientras tanto vamos a ir a recogerlo y ahora os enseñaré la pantalla de carga en grande Con el zoom y demás y eso, así que vamos a jugar Bueno pues ya estamos llegando al lugar donde se encuentra el medallón oculto En este caso que esta vez es un estandarte Y bueno mientras os pondré la pantalla de carga con el zoom que hago en todos los vídeos Para que veáis por qué es este sitio, por qué, dónde aparece la pantalla de carga y demás Y bueno, ahora lo vamos a recoger que es justamente el carrito este Por si alguien no sabía que aquí en OAS estaba el carrito este Pues ahí encima debe de estar el medallón Bueno debe de estar no y está porque hemos caído antes para comprobarlo y revisarlo Y es aquí exactamente así que ahora mismo lo recogeremos junto a Agustín que está aquí haciendo su baile sensual Y nada, este es el estandarte Lo recogemos y como es traición Agustín hay que irse al agua Coge la greta Bueno, mientras tanto que mientras que nos suicidamos os recuerdo que hago Vamos por aquí que está más cerca, es el 75 Os recuerdo que hago un vídeo de estos toda la semana enseñando de estar medallón oculto Así que si eres nuevo te puedes suscribir porque la semana que viene haré otro vídeo de estos Y nada, ahora cuando muera os enseñaré el estandarte para ver a que lo veáis mejor Y eso, y vamos a enseñar como es el estandarte para que lo veáis así más grandecito O mejor Y ya terminamos el vídeo Pero os recuerdo eso que la semana que viene haré otro vídeo de estos Os lo enseñaré y demás Así que buscamos aquí el estandarte Y es aquí Este es Pues bueno aquí lo tenéis El color, bueno si lo ponéis negro creo que puede quedar bien Rojo Está bien Pero mientras tanto me quedo mi icono que es el dragoncito este En fin, si os ha gustado el vídeo ya sabéis Dadle un like Si eres nuevo te puedes suscribir Y nada Y nos vemos en el próximo de la semana que viene Adiós Chao